Tú jamás podrás olvidarme, yo soy del amor de tu vida Puedes hablar que me olvidaste, si le va a romper Díselo, díselo Tú jamás podrás olvidarme, yo soy del amor de tu vida Puedes hablar que me olvidaste, si le va a romper Como que anda la munda Yo sé que tú estás con ella, soy el amor de tu amor Porque mi recuerdo que dorme, y no puedes olvidarme Yo sé que tú estás con ella, soy el amor de tu amor Porque mi recuerdo que dorme, y no puedes olvidarme Sal, sal, salón, sal, 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 sal Y arriba las chicas se tiran con la planta, se bailan Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Agustín, Estucuri, Berderrillo, el popular Ashton Tú jamás podrás olvidarme, yo soy del amor de tu vida Puedes hablar que me olvidaste, si le va a romper Díselo, díselo, díselo Jamás podrás olvidarme, yo soy del amor de tu vida Puedes hablar que me olvidaste, si le va a romper Díselo, díselo, díselo Yo sé que tú estás con ella, soy el amor de tu amor Porque mi recuerdo que dorme, y no puedes olvidarme Yo sé que tú estás con ella, soy el amor de tu amor Porque mi recuerdo que dorme, y no puedes olvidarme Y vamos a decir, vamos a vivir en el hoy justo Tú jamás, me olvidarás Tú jamás, me olvidarás Tú jamás, me olvidarás Lo contamos, sigues, dos Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila 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 Para ti, mamita linda, Edith Puglis. Siempre panzaña, la grelita sanando. ¡Buelo, vuelo, vuelo! ¡Fuercita, panzaña, manita, y de arte seno! Y llegando más a las chicas salderas, y eso dice, salderita infeliz. Salderita infeliz. Yo no olvido Santiago, yo no olvido ningún permiso, sacerita marazón con mis amistades, a los prevenidos y explicaciones. Salderita infeliz. Salderita infeliz. Yo no olvido ningún permiso, sacerita marazón con mis amistades, a los prevenidos y explicaciones. Como prueba el amor de tantos engaños Sufrimientos y traiciones Soy querido infeliz Así me cansaré Me duele de los sufrimientos Como prueba el amor de tantos engaños Sufrimientos y traiciones Soy querido infeliz Así me cansaré Me duele de los sufrimientos ¿Quiénes mienten más? ¿Las chicas o los chinos? ¿Quiénes engañan más? ¿Las chicas o los chinos? Las mujeres fieles Levanten las manos arriba Arriba los brazos Arriba los brazos Rubín Escobar Lo cantamos todos ¡Bien! ¡Bien! Soy querido infeliz Pano de Santiago Yo no pido ningún permiso Soy querido infeliz Por mis amistades He perdido la explicación Soy querido infeliz Pano de Santiago Yo no pido ningún permiso Soy querido infeliz Por mis amistades He perdido la explicación Pano de Santiago Pano de Santiago Y me duele infeliz Viviendo los arraños Sin sueñar Así creciendo más Fue querido infeliz Así me cansaré Me entreten los sufrimientos Y como dicen a chicas salteras Soy saltero Hago lo que quiero Soy saltero Hago lo que quiero Soy saltero Haz lo que yo quiero Para ti Marina Pancita Navarro Y Isabela Donde Siempre Barbucarón Y solita Paitaña Que no me llaman Siempre Ronda ¡Escucha! 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 y con mucha confianza en los americobiches ¿Dónde están las sonderitas felices? ¿Dónde están las sonderitas felices? ¡Winfredo, Virgen Balán! ¡Y ahora! ¡Dice! Y se viene a salir a Santiago, madruguita en mi vida ¿Dónde está Johnny, Virgen Balán? ¡Oye, los hermanos del cumpleañero! ¡Que viven en su todo! ¡Feliz niño Freddy, Virgen Balán! ¡Yo soy Omar de Virgen Balino! ¡Ay, Dios! ¿Por qué les escriban a ella? ¡Nadie que no se queda atrás también de dentro! ¡Feliz joven! ¡Para ti, Marina Patricia Mendoza Romero! ¡Siempre para Argentina! ¡Oh, se sabe! ¡Siempre para Argentina! ¡Y los Estados Unidos! ¡Madruguita José Luis Aguilera! ¡Madruguita López! ¡Y a Telen López! ¡Papá Luchito Aguilera! ¡Papá Santiago Navarra! ¡Lonita Javier Díjusto! ¡Arián Sopocitas! ¡Arián Díaz Porras! ¡Charita Arquimio! ¡La Chica Sotera! ¡Siempre para Argentina! ¡La Chica Sotera! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Arián Díaz! ¡Nadie que no! ¡Arián Díaz! ¡Se duro para vivir! ¡Y me a decir nada de mi vida! ¡Arián Díaz! ¡Arián Díaz! y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!